y en este vídeo les enseñaré el mejor método para reunir barras muy fácil en una sola partida vamos allá pero antes recordarles a todos que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y justo aquí escribir mi código ABAX tal cual lo están viendo y luego darle en aceptar de esta forma llevará muchísimo al canal así que gracias por el apoyo continuando gente estoy yendo a uno de los lugares donde hay prácticamente creo que 100% probable o es bastante probable que aparezcan lo que serían las cajas fuertes hay bastantes ubicaciones como esta de cajas fuertes alrededor del mapa y ahorita les voy a enseñar todas pero por ejemplo fíjense que aquí tenemos una de estas ubicaciones les voy a mostrar aquí la ubicación exacta ahí la tiene fíjense y tenemos dos cajas fuertes entonces podemos darle la primera por ejemplo buscar aquí es cuestión de esperar unos segundos eso sí va a tardar un poco en abrirse la caja pero fíjense que tengo cero barras de oro y simplemente por recoger una de estas cajas fuertes ya tengo 131 así que ya completaría prácticamente la misión me falta simplemente abrir la otra y ya está con las dos lo completo fíjense ya está a punto de abrirse vamos a recoger las barras de oro y listo misión completada gente facilísimo ok ahora se encuentran como les dije aquí pero aquí tienen un mapa con todas las ubicaciones de cajas fuertes y de cajas registradoras para que ustedes vayan a la que tengan más cerca obviamente no van a aparecer tantas cajas registradoras como están viendo en el mapa pero creo que hay bastantes probabilidades de aparición entonces inténtelo gente o vengan a esta misma islita y espero que la puedan completar a la primera recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan videos como esto utilizar el código ABIX en la tienda en Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima chao chao chau chau chau